La verdad que el consumo, lo que acá en el norte argentino podemos estar un poco más comprometidos es con el tema del alcoholismo. ¿Son muchos los casos que se encuentran en la provincia? Los casos son muchísimos. Ahora el gran problema que tenemos nosotros es que, nosotros como sociedad digo, es que las personas no problematizan el consumo de alcohol y ahora se está dando mucho que tampoco problematizan el consumo de marihuana. Entonces vemos que cada vez es más el avance del tema de las marihuanas, del alcohol, que también, digamos, en todos estos lugares donde se consume, también hay cocaína, hay pasta base. Por lo tanto, por eso decimos que tanto el alcohol como la marihuana, el ser drogas en sí mismos, pero también favorecen el ingreso de las otras drogas, digamos, mucho más fuertes, que perjudican la salud, el comportamiento de nuestros comprovincianos. La pregunta que la mayoría de los familiares con personas que tienen adicciones es, ¿se pueden recuperar? Nosotros tenemos este eslogan, por llamarlo de alguna manera, que sí se puede. Nosotros tenemos muchos chicos dados de alta que están ya meses y algunos están alcanzando el año, pasando el año, que no están consumiendo, que han recuperado su vida, que han vuelto a la universidad, han concedido trabajo, tienen su propio emprendimiento. La verdad que nos da muchísima satisfacción. Gracias. 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 Gracias.